A propósito, la presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, Pacam Soraya Lara, calificó como preocupante que en lo que va de año, 68 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. Indicó que estas cifras manejadas desde la Procuraduría General de la República, indican que continúa siendo evidente que muchos hombres creen que la mujer es un objeto de su propiedad. Soraya Lara dijo que un estudio realizado por el Pacam establece que en la mayoría de los encuestados considera que las mujeres son quienes provocan la violencia, lo que significa que de alguna forma la sociedad legítima o legitima más bien esa conducta.